Lección 10. Miradas que hablan. Cuando Timoteo llegó a nuestras vidas, todo cambió. Inmediatamente encontró una cómplice que se encargaba de consentirlo cada vez que lo veía y de quien sólo he hecho una breve referencia. Mi madre. El vínculo que tuvo desde el primer momento fue mágico y el tiempo lo iba a fortalecer cada vez más, hasta diría, sin temor a exagerar, ni pretendiendo entrar en mayores detalles, terminar siendo casi un solo ser. Antes que Timo cumpliera un año, a ella le dio un ACV y aquella mujer orquesta que corría por todos lados, incluso por él, quedándose en casa para cuidarlo cuando por motivos laborales yo tenía que viajar, pasó a depender de todos. Dejaron de verse un tiempo con la frecuencia que lo hicieron en ese periodo. Ella tenía un gato, Benito, al que no le gustaban mucho las visitas y menos las de Timoteo. La vida quiso que siete años después y ya sin Benito termináramos viviendo juntos. Uno de los motivos que nos definió que Timoteo fuera Timoteo cuando lo fuimos a buscar al criadero era el color de sus ojos. Nosotros queríamos un labrador dorado, pero nunca imaginamos encontrar uno con ojos claros. Y digo claro porque a veces podían ser verdes o grises o celestes o marrones, cuestión que descubrimos con el paso del tiempo y hay fotos que así lo demuestran. Nunca llegué a descifrar cuál era el motivo del cambio, aunque confieso que llegué a pensar que tenía que ver con el clima reinante sin avanzar más de allí. Ese tiempo de convivencia con mi madre coincidió con sus dos últimos años, ya que a los cuatro meses le diagnosticaron un cáncer de estómago y le dieron seis meses de vida, que finalmente terminaron siendo 18. Su marido había fallecido cuatro años antes de la misma enfermedad. Quienes han tenido un familiar en esa situación saben bien de lo que se trata y cómo se sacude todo el entorno familiar. Mi madre, como secuelas de la CB, tuvo una fascia de expresión de la que nunca se recuperó y debido a lo que inventó un nuevo idioma compuesto por no más de diez palabras con las que se comunicaba con los más cercanos. Una de esas palabras que le salía con mayor facilidad era Timoteo. Si bien procuramos que siempre estuviera acompañada sin que le faltara nada, había horas en las que por motivos de trabajo, ya sea en el living, mirando televisión o acostada en su dormitorio, quedaba sola en la casa con Timoteo. Él ya estaba grande también y sufría un problema de columna por lo que estaba medicado a diario, además de llevar una dieta cuidada para que no engordara, ya que esto lo podía perjudicar. Ella, cuando yo no estaba o no la veía, aprovechaba y lo mimaba dándole de comer lo que ella comía, argumentando que él tenía hambre. Le expliqué mil veces, pero no hubo manera. Entendí que así los dos eran felices. A medida que avanzaba la enfermedad, las salidas de su dormitorio se hacían cada vez más esporádicas. Sin embargo, Timo la esperaba para desayunar cada día. Fue perdiendo la poca habla que tenía en ese idioma que había inventado y como tenía el brazo derecho inmovilizado por la hemiplegia, la fase siguiente de comunicación pasó a ser la mirada. Y si éramos pocos, los que hasta entonces la entendíamos, ese grupo con el tiempo se vio sensiblemente reducido. En esos días, en los que pasaban los médicos y los enfermeros sin explicarse cómo había resistido tanto, el centro de la casa, que era el living, pasó a ser su dormitorio. Allí Timoteo, que meses antes solía hasta subirse a su cama por pedido de ella, entraba muy de tanto en tanto, como percibiendo que algo había cambiado. Cuando ella quería algo, yo para que no se sintiera mal me acercaba poniendo mi frente contra la suya y mirándole a los ojos, comenzaba a repasar diciéndole todas las cosas que podía querer hasta que finalmente acertaba. Y ella me hacía un gesto de aprobación. Cuando quería decirle algo, hacía lo mismo tomándola de la mano con la intención de que me sintiera más cerca. Así nos comunicábamos, fundamentalmente las cosas más importantes, antes que partiera. En una de esas ocasiones, pude ver cómo coincidentemente, ese día, tenía el mismo color de ojos que Timoteo. Se lo dije y se rió. Hasta lo llamé para que viera. Los de ambos eran color miel. Con el paso del tiempo, me sorprendí teniendo la misma actitud con Timo. Cuando quería mimarlo y que sintiera mucho más que un mimo me acercaba, ponía mi frente junto a la suya, para que quedaran los ojos frente a frente y así, rascándole la oreja, pasábamos un buen rato. Su mirada era de infinita paz y felicidad. Tres años y tres meses después de fallecer mi madre, Timo, empieza con una serie de complicaciones, un 31 de diciembre a las 10 de la noche, que comenzaron con vómitos y fiebre, cuyo diagnóstico iba desde una neumonía a un tumor en el hígado, pasando por un problema de próstata para terminar siendo un plinzamiento de columna, más una gastritis, por todos los medicamentos que tomó en 15 días, que lo terminaron venciendo. Dejó de comer, se fue apagando, dejó de caminar, hasta que una tarde, comenzó a gritar el dolor que tal vez venía tolerando en silencio mucho tiempo. Siempre me quedó la sensación que él, ya de grande, había heredado de mi madre esa voluntad de no querer molestar, por lo que no me extrañaba que su sufrimiento fuera mayor al que manifestó. Ese fue el día, en el que junto a la veterinaria que lo atendió toda la vida, otro ángel con el que se cruzó en esta vida, tomamos la dolorosa decisión de dormirlo. Cuando llegó el momento, con el alma partida en mil pedazos, quise mimarlo para que me sintiera mucho más cerca. Antes que lo inyectaran, me tiré en el piso, como siempre hacía cuando jugábamos, poniéndome a su altura, y me puse frente a frente, cara a cara. Lo tomé por debajo del hocico con mi mano izquierda sosteniéndole la cabeza. Mirando ahora los ojos, le di las gracias desde lo más profundo de mi corazón por todos los momentos que nos había regalado, y le pedí perdón por si por algún motivo había sufrido mientras con mi mano derecha le rascaba su oreja izquierda. Él no hablaba, obvio. Podrán pensar que estoy loco, no me importa, pero sentí que con su mirada también me decía gracias. Luego, así, en profunda paz, se durmió. Confieso que hasta el último día de mi vida me va a acompañar esa mirada. Moraleja. Los ojos hablan. Hay miradas comunes, vacías, cómplices, interesadas, y miradas que te llenan el alma. Los ojos son además el espejo interior, más allá de palabras y gestos donde se puede ver la más auténtica verdad y el más puro amor. Qué más valioso que llevarse de esta vida la mirada de quien amamos y de quien nos amó.